Hola, ¿qué tal bandita del canal? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Les envío un saludote enorme para toda la banda Frankefans de México y del mundo. Hoy haremos una revisión de una nueva figura de los Fine Art at Freddy's, Nightmare Bonnie. Pero antes de ir a la revisión, vamos a la sección de saludos de esta semana. Y bueno, pues queremos saludar a Manuel de Jesús Castorena. Un saludote para él desde aquí, desde el Franqui Cubín. El siguiente saludo es para Bonnie Fercherito. Por aquí está tu figura. Y ahora queremos mandar el siguiente saludo para Berta Leticia Cruz Esqueda. Un saludote y un abrazo grandototote. También a Jonathan Manuel le mandamos un saludote enorme. Y ahora queremos saludar a las aventuras de Old House Peppa Pig. No sé si lo dije bien, pero un saludote también para él. Y ya para terminar con esta sección de saludos, queremos mandar el siguiente saludote para Uriel. Un saludote y un abrazo grandototote desde aquí, desde el Franqui Cubín. Y bueno banda, ahora sí, vamos al video. Acompáñenme. Y bueno onda, pues ya estamos por aquí listos para realizar la revisión de esta figurota. Una nueva figura de Nightmare Bonnie. Ojalá y les guste. Y bueno, pues vamos a empezar con la revisión. Vamos a sacar y armar la pieza. Porque así como está en esta bolsa, así es como te la dan cuando las compras están desarmadas. Y por eso vamos a sacarla. Y bueno, pues por aquí está esta pieza de Nightmare Bonnie. ¡Wow! 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 Y esta pieza trae esta bolsita, donde trae, bueno, pues unos accesorios, el rostro y el endoesqueleto también de la cabeza. Vamos a sacarla de aquí de su paquetito. ¡Tatá! Bueno, pues básicamente lo que trae es el endoesqueleto y también la máscara. Y ahora, bueno, pues vamos a ver con la perspectiva de Nightmare Bonnie. Y bueno, banda, así es como queda esta figura de Nightmare Bonnie, ya con su rostro. Y bueno, pues abajo de ella se encuentra el endoesqueleto también ya colocado en posición correcta. Y bueno, pues vamos a empezar con la revisión de esta figura. Esta figura le gira la cabeza en 360 grados, sin ningún problema. Esta figura, bueno, pues se le abre aquí la boca. La mandíbula, ¿sí? Y bueno, pues esta figura también ya sabemos que se le puede quitar este rostro, esta máscara. Y nos muestra en la parte interna, pues el endoesqueleto, que también se puede quitar. Y todavía podemos ver más de los circuitos. Aquí están todos esos cables, todos estos circuitos que hacen posible el funcionamiento de este animatrónico. Así también, bueno, en parte de las orejas. Por aquí tiene unos cables salidos como parte de toda la circuetería que contiene. Y que, bueno, pues está destruyendo por alguna u otra situación, ¿verdad? Bueno, pues vamos a colocarle su endoesqueleto. Y bueno, pues repito una vez más, así es como se ve el rostro. Bueno, pues vamos a la parte de los hombros, a la parte de los hombros, los brazos. Entonces, podemos darnos cuenta que este personaje, esta figura de Bonnie, bueno, pues le giran los bracitos. Tienen giro, aunque no logra darle giro en 360 grados. Sí se mueven hacia el frente y hacia atrás, casi logrando el giro de 360 grados. Por ahí le obstruye un poco la cabeza. Y bueno, pues este otro brazo, ese sí logra darle giro en 360 grados sin ningún problema. Otro detalle de los brazos es que, bueno, pues le giran las muñecas en 360 grados. Ambas muñecas giran en 360 grados. Y bueno, pues por aquí podemos ver otro detalle de un cable de circuetería del personaje que tiene expuesto. Así también, en el abdomen, bueno, pues podemos ver ahí, pues su endoesqueleto y parte de los circuitos que conforman a este personaje, ¿verdad? Y una cavidad descubierta para que se pueda ver el interior. En la parte de atrás, bueno, pues también tiene una ruptura en la parte de la espalda. Y por aquí tiene, bueno, pues ya sabemos que el orificio para colocarle su luz LED. En este momento no la tenemos, solamente le vamos a colocar su taponcito para que se vea tapado esa parte. Ok, también trae el moño característico de Bonnie. Y bueno, pues esta figura a nivel de la cintura tiene un giro de 360 grados. Esta figura de Bonnie. Y por aquí está un cable más salido. Uno más. Uno más. Y uno más. ¿Ok? En la parte de las piernas, bueno, pues las ingles son fijas. Las rodillas también ya no se mueven. Pero llegamos a los tobillos. Llegamos a la parte de los pies y tobillos. Y estos sí tienen un giro de 360 grados. Ambos, ambos tobillos. Vean nada más los pies por ahí. Los pies, el endoesqueleto expuesto en uno de ellos. En el otro todavía se logra ver parte de, bueno, pues del revestimiento, ¿sí? Recubierto con el banco. La planta de los pies, pues son bastante, pues planas. Y eso hace posible que este personaje se pueda sostener de pie sin ningún problema. Y bueno, pues esta pieza tiene un tamaño de 28 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Y bueno, pues esta pieza de Bonnie está inyectada en un plástico de color negro. Como podemos darnos cuenta ahí. Toda la pieza fue inyectada en un plástico de color negro, duro y, bueno, pues repintada con color azul, rojo, blanco, rosa, morado, amarillo. Y también, bueno, pues de color gris, metálico o plata como parte del color del personaje, ¿verdad? Y bueno, banda, ya tenía rato que no veíamos de cuántas piezas está conformada una figura de Final Alfredis de este tamaño. Así que en este video, bueno, pues se los vamos a mostrar. Y bueno, pues ya estamos por aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, pues aquí ya está esta pieza desarmada, desensamblada, totalmente desmantelada. Y bueno, pues ahora vamos a ver cuántas piezas la conforman. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis partes integran esta figura de Nightmare Bonnie. Y ahora los invito a que me ayuden a ensamblarla. Bueno, pues vamos a iniciar primeramente con las piernas, que son una sola pieza, las piernas y la cintura. Y bueno, pues vamos a agarrar lo más grande, que son, este, va a ser el torso. Así, el torso, lo vamos a agarrar, lo vamos a poner. Pero también, bueno, pues va esta otra pieza que va aquí adentro. Esta se tiene que poner antes de desmeter la pieza, así porque va atorada. Aunque tiene juego, viene atorada, no viene suelta, como en algunos casos de algunos maníacos. Y bueno, pues vamos a tratar de ensamblarla en un solo movimiento. Bueno, pues ya tenemos esto, tomamos esto y ahora sí conmigo. Una, dos, tres. Y bueno, pues por aquí ya quedó, ya quedó esta parte de la cintura y la parte del esqueleto en el abdomen. Con los piecitos, por aquí está el primer pie. Vamos a colocárselo aquí. Y bueno, pues ya quedó el primer pie también. Bien, ahora vamos a colocar el segundo. Una, dos, tres. Y bueno, pues también ya por aquí ya quedó el segundo piecito colocado en su lugar. Y ahora, bueno, pues vamos a ensamblar los brazos, pero previo a, vamos a colocarle las manos. Y bueno, pues por aquí ya también ya quedó esta primer mano. Ahora vamos a colocar la segunda mano. A cuenta de una, dos, tres. Ahora ya que están los brazos, bueno, pues vamos a colocarlos aquí directamente. A la cuenta de uno, dos, tres. Y bueno, pues ya quedaron los dos bracitos también en su lugar, como deben de ir. Bueno, pues lo primero que tenemos que colocar en la cabeza es la parte de la mandíbula, la parte de abajo. En esta parte de aquí. Y bueno, pues ya quedó, vean ahí, ya está, ya está la mandíbula. Ahora vamos a poner la parte de la nuca, la parte de atrás de la cabeza. Esto es muy fácil. Aquí nada más colocamos y ya quedó. Y bueno, pues la parte final que es el endoesqueleto y la máscara. Y rematamos con la luz LED y su tapón. Y ahora sí, bueno, pues a brillar. Es como se ve la luz LED. Y bueno, banda, con esta imagen nos vamos a despedir. Esperando que esta revisión, que este video te haya gustado igual que a mí. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale like y compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda, banda, que lo que quiere tu amigo Frankenstein es verte triunfar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!